Señoras y señores, la última del partido, se la queda César Pablo Rigamonti. Claro, lo que pasa es que Menose tiró codazos y manotazos durante todo el partido. En esta se agarró con Sibeli. Y Sibeli que lo va a buscar. Y Zitanich que habla con Rigamonti para poner paño fríos. Le cobró indirecto. ¿Cuántos años hace? Gol de Banfield. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Banfield! En el final del partido, sí. Le cobró indirecto, decía Juan Pablo Vila. ¿Hace cuánto tiempo que no sucedía esto?